Y justamente en medio de esta marcha de comerciantes gamarrinos, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, se hizo presente en esta manifestación, pero imagínense usted, hay una disconformidad con la gestión del alcalde de parte de los comerciantes de Gamarra, terminó siendo expulsado de la manifestación, de la marcha, lo sacaron entre insultos y gritos, finalmente el burgomaestre victoriano tuvo que retirarse. Quiso aprovechar esta ocasión para tener un poco de notoriedad, pero el tiro le salió por la culata. Finalmente fue rechazado por los comerciantes de Gamarra. ¡Figureti! ¡Fuera, incapaz! ¡Figureti! 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 Gracias.